Hola a todos, bienvenidos una semana más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán donde como viene siendo habitual les resumiremos toda la actualidad de esta última semana que por cierto es ya la última de este mes de junio de 2023. Está comprendida entre el lunes 27 y el viernes 30 de junio. Comenzamos con el lunes cuando arrancábamos contándoles que la noche del pasado viernes 23 de junio tenía lugar en la playa de Mogán la noche de San Juan. Cientos de personas se congregaban allí para dar la bienvenida a esta mágica noche y celebrarla con las múltiples actividades que el consistorio tenía preparadas y entre las que destacaban el asadero de piñas, la actuación de las escuelas artísticas y como no podía faltar la batucada que recorría de playa a playa. La playa de Mogán fue un año más el escenario escogido por cientos de personas de la isla para celebrar una de las noches más mágicas del año, la de San Juan. En la velada organizada por el ayuntamiento de Mogán no faltaron la gran hoguera, los fuegos artificiales y un espectáculo de las escuelas artísticas del municipio, pero tampoco los ritos de buena suerte y la música para bailar y disfrutar hasta bien entrada la noche. Residentes y visitantes comenzaron a llegar a la playa con los últimos rayos de sol congregándose tanto en el Arenal como en la avenida que la rodea para celebrar y dar la bienvenida al verano. La actividad comenzó a las 9 de la noche con el popular asadero de piñas en la conocida zona de La Puntilla para poco después reconocer al vecino Román Denis por su activa colaboración en la celebración de estos festejos. La concejala de presidencia Tania Alonso apuntó sobre el escenario instalado para la ocasión que Denis es una figura muy importante en las noches sanjuaneras del municipio y por ello, aunque por cuestiones de salud ya no puede participar como hasta hace pocos años, el consistorio ha querido homenajearlo en esta fecha señalada. Alonso le entregó una placa conmemorativa junto a la concejala de mayores y discapacidad y a Isa Llobel y la vecina del barrio marinero y empleada municipal Fabiola Cabrera también muy implicada en esta actividad. Un año más las escuelas artísticas formaron parte del evento, concretamente el alumnado de danza junto a componentes de la agrupación folclórica y cultural El Mocán ofrecieron un espectáculo lleno de colorido y misticismo con las Islas Canarias como protagonista. A cada una, además de una coreografía, se le dedicó un texto recitado sobre su historia aborigen y las creencias de los primeros pobladores. Antes de dar la bienvenida a la medianoche, el DJ Marcos de Armas hizo bailar a los presentes que también gozaron con la batucada que recorrió la playa de punta a punta. Cuando el reloj llegó a medianoche, cientos de personas se adentraron en el mar para desellar todo lo malo y llamar a la buena suerte. Seguidamente comenzó la exhibición de fuegos artificiales y el encendido de la gran hoguera de San Juan, creando una imagen cautivadora en uno de los núcleos más visitados de Gran Canaria. La fiesta continuó con verbena del grupo Leyenda Joven. Fue una noche muy tranquila, con una gran afluencia de participación, donde la gente pudo disfrutar del espectáculo de las escuelas artísticas a cargo de Pepito, el tradicional asadero de piña, verbena con Leyenda Joven y DJ Marcos de Armas y espectáculo pirotécnico. Fue una noche cargada de tradición, emoción. En educación, el proyecto Aplicate clausuraba este curso. Se trata del proyecto que ayuda a acompañar a los alumnos más vulnerables del municipio en su refuerzo académico. Lo celebraban con una tarde de paddle surf en la playa de las Marañuelas y los más pequeños podían disfrutar de un día en el Parque de Atracciones del Angry Birds en Puerto Rico. El proyecto socioeducativo Aplicate finalizó el pasado viernes su séptima edición en Mogán con una jornada de paddle surf y otra en el Parque de Atracciones Angry Birds, dirigido a alumnados del municipio en situación de vulnerabilidad con el objetivo de evitar su exclusión social y acompañarlos en su vida académica. El proyecto es promovido mediante convenio entre el Ayuntamiento de Mogán, la Fundación Canaria Universo Unido y la Academia Búho Inquieto, Centro de Enseñanza y Gabinete Multidisciplinar. Aplicate llega a los niveles de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, pero también aquellos menores que estén preparando las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior. Todos ellos reciben clases de refuerzo educativo y participan en diversas actividades lúdico-deportivas y culturales. Este curso se han alcanzado las 65 plazas, siendo cada una financiada por Fundación Universo Unido con 50 euros, el Ayuntamiento de Mogán con 20 euros y las familias con 10 euros. Para cerrar el curso académico 2022-2023, los y las adolescentes del proyecto disfrutaron el jueves 22 de junio de una tarde de paddle surf en la playa de las Marañuelas en Arineguín. Por su parte, el alumnado de primaria acudió el viernes 23 al parque de atracciones Angry Birds en Puerto Rico, donde igualmente gozaron de una fiesta de las Pumas. Los menores moganeros compartieron estas actividades con otros niños y niñas y jóvenes del municipio de San Bartolomé de Tirajana, que forman parte de un proyecto de similares características y que cuenta también con financiación de la Fundación Universo Unido. La concejala de educación de Mogán, Emily Quintana participó en ambas jornadas, donde tuvo la oportunidad de felicitar a todos y todas los que han finalizado con éxito el curso escolar. El proyecto Aplícate continuará en los meses de julio y agosto con clases de apoyo en horario de mañana. Para más información es posible contactar con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán, llamando al 928-1588-00, extensión 51-53. La semana pasada finalizaba, se hacía la clausura del proyecto Aplícate. El jueves los alumnos y las alumnas de secundaria estuvieron en una actividad en la playa de las Marañuelas realizando paddlesurf y el viernes les tocaba a los más pequeños del proyecto pasar el día en el parque de atracciones de Puerto Rico en el Angry Birds. El proyecto ha tenido bastante participación, ha sido muy positiva y creo que todo ello se debe a la implicación por parte de las familias del desarrollo educativo de sus hijos e hijas. Creo que es muy positivo, es buena señal, esto da continuidad a proyectos como este de suma importancia. De los más pequeños hasta los más grandes quizás un poquito el proyecto es que continúen sus estudios, que no pierdan esa ganas de formarse y que cuando lleguen a la edad de la ESO sobre todo, que es donde suele haber abandono escolar y demás, pues que tengan una pequeña motivación para tener un futuro garantizado. Vamos con el martes cuando les contábamos que el Ayuntamiento de Mogán ampliaba hasta siete los cursos PFAES. A partir de ese entonces ya se podrían formar en distintos campos laborales altamente demandados en las Islas Canarias. El Ayuntamiento de Mogán cuenta desde el mes de marzo con siete nuevos programas de formación en alternancia con el empleo. Un total de 105 vecinos y vecinas del municipio se benefician de estos proyectos de formación teórica y práctica de 11 meses de duración que están financiadas por el Servicio Canario de Empleo y la Administración Local Moganera. Por primera vez se lleva a cabo el PFAES Electro-Mogan al que corresponde el certificado de profesionalidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión nivel 2 y el PFAES El Semillero con el certificado de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería nivel 1 y el de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes nivel 2. Otro de los PFAES es Mogán Mesade por el que los que lo culminen con éxito obtendrán el certificado de profesionalidad, servicio de bar y cafetería nivel 2. También relacionado con la hostelería se encuentra el PFAES Profesionales de Sala por el que se otorgan los certificados de operaciones básicas de restaurante y bar nivel 1, servicio de restaurante nivel 2 y una acreditación parcial de servicios de bar y cafetería nivel 2. Por otro lado están los de limpieza denominados PFAES Luxury Mogán y PFAES Mogán Recicla Limpia por el que los vecinos y vecinas que forman parte merecerán los certificados de limpieza en espacios abiertos, instalaciones industriales y limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, ambos de nivel 1. También repite por tercer año consecutivo el programa de socorrismo acuático. Esta vez bajo la nomenclatura PFAES guarda vidas con el correspondiente certificado de profesionalidad en socorrismo en espacios acuáticos naturales nivel 2. El servicio canario de empleo subvenciona los PFAES con un total de 3.213.855 euros y el Ayuntamiento de Mogán destina 102.183 euros. Hasta que finalice su formación el alumnado realizará prácticas y participará en distintos eventos organizados por el Ayuntamiento de Mogán. Y en sanidad, muy buenas noticias para todos aquellos vecinos de Mogán que precisaran de un tratamiento intravenoso. Ya no sería necesario tener que acudir hasta el Hospital Insular en Las Palmas de Gran Canaria ya que el Centro de Salud de Arguineguín ha sido preparado para tal efecto. A partir de ahora, los vecinos podrán realizarse su tratamiento más cerca de casa. La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, en colaboración con el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, ha escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canaria acerca en la administración de determinada medicación hospitalaria a los pacientes de la zona básica de salud de Mogán, evitando así el desplazamiento de pacientes al centro hospitalario de referencia para esta zona sur de la isla. De esta manera, las personas que requieren determinados tratamientos intravenosos, como los pautados para patología vascular, son atendidos en el Centro de Salud de Arguineguín. Con esta medida se evita el desplazamiento de estos pacientes hasta el centro hospitalario en Las Palmas de Gran Canaria, lo que permite mayor comodidad y cercanía para las personas que requieren de esta medicación. Para la administración de estos tratamientos, el Centro de Salud de Arguineguín ha habilitado un espacio dotado con un sillón adaptado para garantizar el confort y comodidad de los pacientes, ya que para algunos tipos de medicación la pauta de administración requiere de unas tres horas por sesión en periodos de 21 días. Asimismo, el personal de enfermería del Centro de Salud de este municipio sureño, en coordinación con el complejo hospitalario, cuenta con la formación y cualificación para la administración de este tipo de tratamientos intravenosos, acompañando al paciente durante todo el tiempo que permanece en el centro. Llegamos al miércoles, ya la mitad de la semana, cuando se celebraba el Día Internacional del Orgullo Gay LGTBIQ+. Un día en el que el Ayuntamiento de Mogán aprovechó la oportunidad para apoyar los derechos del colectivo, leyendo un manifiesto a las puertas del consistorio. Lo hacía la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán, Minerva Alonso, que posteriormente repartía a todo el personal del consistorio pulseras con la bandera del colectivo. Los balcones de la Casa Consistorial de Mogán han vuelto a lucir este miércoles las banderas arcoiris con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El Ayuntamiento de Mogán también ha compartido un manifiesto que reafirma el compromiso de la administración local con la igualdad, la no discriminación, la protección de la diversidad sexual y con la promoción de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social para eliminar la LGTBI-fobia. Asimismo, se han repartido pulseras para visibilizar y reivindicar el apoyo a las personas LGTBIQ+, creado un spot y realizado una entrevista con la vecina del municipio África Camble y la activista de Crisalis Canarias, Eva Pascual. La concejala de Igualdad, Minerva Oliva, ha realizado unas declaraciones tras la lectura del manifiesto junto al personal del Área de Igualdad y el grupo de gobierno local congregado a las puertas del Ayuntamiento. El texto ha puesto el foco en la condena de las agresiones y mensajes de odio a las personas LGTBIQ+, que se han incrementado de forma exponencial en los últimos meses, así como en la necesidad de continuar avanzando en favor de políticas de igualdad que protejan la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Seguidamente, se han repartido pulseras con la bandera arcoiris y el mensaje Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, MOGAN. También para conmemorar esta fecha, el Área de Igualdad en colaboración con Radio Televisión MOGAN han organizado una entrevista con la joven moganera trans África Camble y Eva Pascual, activista de la Asociación de Familias Infancia y Juventud Trans Crisal y Canaria. La entrevista se emitirá tras los servicios informativos de la televisión local a las tres y media y a las nueve y media. Igualmente se ha creado un spot con Camble de protagonista que aboga por la tolerancia, la igualdad y el respeto. El acto en sí será una lectura del manifiesto. Hay un spot ahora mismo que va a circular en el día de hoy y también unas entrevistas que tenemos con gente del colectivo. Este día es muy importante porque ya el colectivo LGTBI ha conseguido unos derechos que deben ser iguales para todas las personas y lo que estamos dándoles visibilidad también y que no retrocedamos en todo lo que hemos avanzado hasta ahora. El colectivo y la institución tienen que estar siempre unidas de la mano. Y el jueves les contábamos cómo el alumnado de primaria del municipio de Mogán visitaba el yacimiento arqueológico La Cañada de los Gatos para conocer su historia e importante valor. Se trataba de una actividad organizada por varios organismos públicos, entre los que destacan el Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria. Este mes de junio, alumnado de primaria del municipio ha participado en una serie de actividades celebradas en el yacimiento arqueológico La Cañada de los Gatos en Playa de Mogán que les han permitido conocer el patrimonio del lugar y su importante labor. Además de una visita guiada, los menores han realizado talleres de arqueología experimental y excavación, siendo todo ello promovido por la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, el Servicio de Patrimonio Histórico, el Ayuntamiento de Mogán y Arqueo Canaria SL. Las actividades financiadas con una subvención de 22.000 euros de la Consejería de Presidencia se han destinado a los centros educativos del municipio, llegando a participar un total de 96 menores de todos los niveles de educación primaria. En concreto, el CEIP Artemis Semidán, CEO Motor Grande, CEIP Casa de Veneguera y CEIP Cercado de Espino. Este último pertenece al municipio de San Bartolomé de Tirajana, pero siempre se incluye en la programación municipal, puesto que una gran mayoría de su alumnado es de Mogán. El resto de centros quedan pendientes de realizar las actividades el próximo curso escolar. Los niños y niñas visitaron el parque de forma guiada para seguidamente participar en un taller de reproducciones arqueológicas y otro de arqueología experimental, ambos impartidos por arqueólogos profesionales. Para llevarlos a cabo, se simuló una excavación arqueológica en las inmediaciones del yacimiento, donde se enterraron ocho piezas reproducidas de cerámica, restos óseos, industria lítica, obsidiana, etc. También a través del taller de reproducciones arqueológicas, los niños y niñas han conocido la forma de vida de los antepasados canarios más recientes, desde los alimentos que consumían a la ropa que usaban y cómo construían sus casas. El Ayuntamiento de Mogán ha intensificado la limpieza viaria. Lo ha hecho reforzando aquellas zonas en las que más se necesita según la afluencia de actividad. También han habilitado a la ciudadanía un servicio de correo electrónico con el que podrán comunicarse con el consistorio y notificar tanto sugerencias como necesidades. Y el jueves, el Ayuntamiento de Mogán comunicaba que ha intensificado las labores de limpieza viaria. El consistorio lo hacía reforzando aquellas zonas con más actividad vecinal. Además, ha puesto en marcha un correo electrónico mediante el cual la ciudadanía puede comunicarse con el Ayuntamiento y expresar sus necesidades y sugerencias. El Ayuntamiento de Mogán reorganiza el servicio de limpieza viaria para mejorar el estado de los barrios. De esta forma, se incrementa la frecuencia de las actuaciones de limpieza en aquellos puntos en los que el volumen de tránsito es mayor y, por tanto, se ensucian con más rapidez. Así, en zonas en las que el servicio procedía una vez cada siete o diez días, pasa ahora a hacerlo de dos a tres veces por semana. La ciudadanía podrá consultar en los perfiles oficiales de Facebook e instarando el consistorio el nuevo cuadrante de horario del servicio de limpieza viaria donde se indica el día y el tipo de actuación que se realizará en cada punto, principalmente de baldeo, aunque también operan las máquinas barredoras y operarios. Sin ir más lejos, el nuevo paso subterráneo que cruza la Gran Canaria 500, hasta ahora el servicio pasaba una vez cada diez días y con el nuevo planning lo hará los lunes, miércoles y viernes. Por otro lado, y con la finalidad de continuar mejorando el servicio de limpieza diaria, la ciudadanía dispone del correo electrónico serviciopublicos arroba mogán punto es y recuerda que también está disponible la aplicación móvil gratuita del Ayuntamiento de Mogán que consta del apartado comunicar quejas o incidencia, una vía fácil de usar que traslada la información al departamento correspondiente de manera inmediata. El servicio de limpieza diaria de Mogán está compuesto por 45 personas, de las cuales seis están destinadas a las labores de baldeo, dos a la máquina barredora, tres a la limpieza de papelera y 34 son barrenderos y barrenderas. Después de varias reuniones con sobre todo los técnicos y los jefes de limpieza viaria, hemos decidido reorganizar lo que es el servicio, sobre todo donde pasan muchísimas más personas a diario, hemos intentado darle un vuelco y después de las reuniones que hemos tenido pues vamos a informar a todos nuestros ciudadanos del momento y sobre todo los días que vamos a pasar por cada zona. Si nos gustaría que para llegar a la perfección, que desde lo bien hecho a la perfección hay un pasito importante, que sean partícipes, que sean partícipes y que sobre todo el correo que vayamos a poner nos indiquen o nos den su opinión de qué hace falta y qué se necesita para intentar llegar a esa perfección que queremos conseguir. El correo es serviciospublicos.arroba.mogan.es. Nos gustaría sobre todo que la aplicación, ya que es muy fácil, nos subieran las incidencias. Nosotros siempre vamos a contestar, es más, queremos que sea partícipe el pueblo y sobre todo que ellos den su opinión para que todo esté brillando, limpio y seamos un ejemplo y un equipo sobre todo entre la ciudadanía y el grupo de gobierno. Pequeño ejemplo, el nuevo paso subterráneo de la Gran Canaria 500 se pasaba una vez cada 10 días, pues ahora se va a pasar lunes, miércoles y viernes. La zona donde más frecuencia personas, que es la plaza de la iglesia, donde va todo el mundo a los colegios, de la zona baja o incluso de la zona baja hacia la playa, también se va a pasar lunes, miércoles y viernes. Así sobre todo lo que hemos intentado modificar es donde se pasaba cada 10 días o cada una vez a la semana, aumentarlo de dos a tres días. Y llegamos al viernes final de la semana, cuando tenía lugar la noticia más esperada por todo el municipio. Se presentaban oficialmente las fiestas del Carmen 2023. Desde la playa de las Marañuelas, en rueda de prensa, de la mano del concejal de festejos, Mensei Santana y la teniente de alcalde, Tania Alonso, daban juntos a conocer el que será el programa de actividades que compondrán las fiestas del Carmen de este año. La concejala de presidencia, Tania Alonso, y el concejal de cultura y festejo, Mensei Santana, han presentado esta mañana las fiestas del Carmen Darguineguín, que se desarrollarán del 7 al 16 de julio. Lo han hecho junto al párroco, Juan Antonio Artiles, y a Juan Álamo Álamo, conocido como Aito, protagonista junto a la imagen de la patrona del mar de la portada del programa de actos, en homenaje a su implicación con estos festejos. En la presentación celebrada en el entorno de la playa de las Marañuelas, de la localidad marinera, se han trasladado el agradecimiento a los vecinos y vecinas, colectivos, la comunidad parroquial y a la cofradía de pescadores por su colaboración con el ayuntamiento de Mogán en estos festejos que pretenden ser punto de encuentro y disfrute tanto de residentes como de visitantes. Este año se reconoce la figura del vecino Juan Álamo Álamo, conocido popularmente por Aito. Fue carpintero, como su también reconocido padre Manuel Álamo, que da nombre a la avenida que bordea el muelle Darguineguín. Aito siempre se ha caracterizado por su fiel fervor a la Virgen del Carmen hasta tal punto que no se conciben las procesiones en la localidad si él no va guiando la imagen por las calles. Aito también será reconocido en presencia de sus familiares y vecinos y vecinas el próximo miércoles 12 de julio a las 9 y media en la Plaza de las Marañuelas. En la programación cabe destacar que como novedad este año regresa a la Feria de Gastronomía. Además se reconocerá a título póstumo al vecino Juan Pedro Trujillo, una persona implicada siempre en el engalanamiento de su portal en esta fiesta recibiendo varios premios por ello. Como broche de oro este año el Carmen gozará de un concierto fin de fiesta tal y como demandaban los residentes. Será con el conocido grupo folclórico Los Faicanes el 16 de julio. La fiesta del Carmen viene con una programación amplia para todos los gustos, tanto para niños como para mayores. Habrá verbenas, actividades infantiles, ludoparques y acuáticos. Destacar la romería el día 8, pedir por favor a los vecinos y visitantes respetar la vestimenta típica. La procesión terrestre tendrá lugar el día 15 a las 7 de la tarde y luego el posterior traslado a la playa de las Marañuelas para el rosario cantado y la actuación de Gracias Perdón. Y el domingo 16 contaremos con la procesión marítima y un concierto fin de fiesta que es reivindicativo con el grupo folclórico Los Faicanes. Pues mira, este año contamos con la novedad del miércoles 12. Hace 20 años que se quitó lo que es un asadero popular, este año se vuelve a recuperar. Y como comenté anteriormente un concierto fin de fiesta que también era reivindicativo de los vecinos de la zona. Espero que sean tranquilas, que los vecinos la disfruten y sobre todo que sean tranquilas y amenas. La vieja en el Carmen lo mejor que hay. Como la vieja en el Carmen no hay nada. Yo después de que soy nacido estoy todavía pegado en la hoja de la cría. Con la vieja y ayudar a hacer todo lo que hay que hacer. La romería salga todo bien, todos los años han salido bien. Esperamos que este año también salga bien. Y hasta aquí hemos llegado con la actualidad por esta semana. Recuerden que continuamos en la edición de informativos a las 3 de la tarde y 9 de la noche, de lunes a viernes. Y volvemos el domingo que viene con más actualidad. Hasta entonces sean muy felices y disfruten de las fiestas del Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!